Pero también con todas tus fuerzas, te hago conmigo, con todas tus fuerzas. Por eso es importante hermano que nosotros aprendamos también a administrar nuestras fuerzas. Porque usted cansado, ¿qué va a querer acabar la luz? Usted cansado, ¿cómo va a poder bendecir el nombre del Señor? Pero a veces nosotros somos malos administradores de nuestras fuerzas. Y le damos fuerzas a todas las cosas, pero menos a Dios. Y entonces queremos que nuestra empresa crezca y nunca le damos fuerzas a Dios. ¿Cuántos están aquí? Medio. A veces gastamos todas nuestras energías para hacer muchos trabajos. Porque llegamos a este país con el sueño americano de querer tener muchas cosas. Y nos olvidamos que a Dios hay que darte el primer lugar. Y nuestras fuerzas se agarran. Y podemos hacer muchas cosas para muchas cosas. Y tener fuerzas para muchas cosas. Pero cuando hay que darle a Dios, no hay fuerzas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Fuerzas. Diagonio corazón, alma y con todas tus fuerzas. Fuerzas. Ahora repita. Corazón, alma y con todas tus fuerzas. Fuerzas. Miren, hermano. Yo le estoy dando un principio. Un principio correcto para que usted pueda ver un cambio en muchas áreas. Un cambio donde Dios va a aumentarle las fuerzas. Si usted le da fuerzas a él. Porque cuando usted se sienta debilitado, dice la Biblia, diga el débil, fuerte suerte. Cuando usted, usted quizá mejor haya llegado a su trabajo y diga, ¡Pau! De verdad hoy día hay servicio en la iglesia, pero me siento cansado, no tengo fuerza. Si usted en su deseo aplica esta palabra para su corazón y dice, Yo voy a ir a alabar al Señor. Y voy a aplicar la fe. Y voy a declarar que aunque esté débil, dice la Biblia, diga el débil, fuerte suerte. ¿Cuánta gente ha llegado aquí quizá enferma muchas veces a alabar en nombre del Señor? Hasta yo mismo. Pero en la alabanza el Señor me ha sanado. En la alabanza el Señor me ha sanado. En la alabanza el Señor también me ha dado fuerza nueva. Y me ha despejado muchas cosas de la mente que estaban negativas y que querían infiltrarse en mi corazón. Porque la palabra de Dios es eficaz. Diga conmigo, la palabra de Dios es eficaz. Dice la palabra de Dios con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y quiero hacer un paréntesis aquí, diga conmigo, con toda mi mente. ¿Sabe qué? La batalla más campal de un hombre o de una mujer de Dios se suscita en la mente. Es en la mente donde son las guerras más grandes. Y donde el enemigo quiere hacer de ti un títere. Un títere de sus conveniencias. El enemigo y sus mentiras, él tira tardos en tu mente para que tú lo creas y para que tú seas vencido por él. ¿Cuántos están aquí? Y muchas veces tú le ayudas a la enemigo. Porque cuando tú estás digiriendo otras cosas del mundo, tu corazón. Cuando estás viviendo solamente en la área natural. Porque nosotros como cristianos vivimos en el área sobrenatural. Porque vivimos por fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Todas las cosas que nosotros creemos, gloria a Dios, quizás no las vemos en el momento. Pero las llamamos por fe a nuestra vida. Porque dice la Biblia, el justo por la fe vinará. ¿Cuánto lo creen? Esa es palabra de Diana. El justo por la fe vinará. Nosotros hemos sido justificados por Jesucristo. Si yo me paro aquí adelante, no me paro por mi fuerza. Si no que me paro, aquí hablan la palabra. Porque he sido justificado por la sangre de Jesucristo. Y sé que Cristo me ha limpiado y me ha lavado y me ha capacitado para declarar su palabra. Y lo hago en fe. Creyendo que la sangre de Cristo sí tiene poder. Y si tú, hermano, has fallado al Señor, levántate en el nombre de Jesús. Limpia tus ropas. Porque Jesucristo te levanta. Si tú has ofendido a alguien, píjale perdón. El camino del Señor, hermano, es en acción. No podemos estar hablando y hablando y no hacerlo. Si yo digo que te amo, yo no te voy a andar mirando así mal. Sino que te voy a dar un abrazo y te voy a querer. ¿Cuántos están aquí? Amén. Tengo que demostrarlo. Amarás a tu Dios. Que es lo más importante que te tienes que preocupar ahora. Amar a tu Dios. Y demostrárselo a Él. Entonces, con tu mente, la mente, hermano, yo estoy terminando. Yo no soy de peligro mucho, pero el que agarra la palabra, agarra. Amar a tu Dios. Llénese. Llénese de pensamientos de bien. La Biblia dice que debemos tener la mente de quién. La mente de quién. La mente de Cristo. Y Cristo tiene una mente, hermano, que de verdad es en realidad de fe. Porque los pensamientos de Cristo son el fe. Sabe que Cristo a usted lo ve hermoso. Lo ve precioso. Lo ve lleno. Lo ve, como dice mi hermano, encendido. Lleno del fuego, del Espíritu Santo. Así lo ve el Señor. Aunque usted dice, ah, que yo estoy medio de aquí, de Guayacá. Como que no quiero ir mucho a la iglesia. Como que no quiero buscar mucho la cosa de Dios. Pero el Señor te ve a ti diferente. Porque Él te mira en fe. Es más, Él te mira, el Padre te mira reflejado en Jesucristo. Porque tú has sido atuado con la sangre de Cristo. Entonces tus pensamientos no nos tienen que cambiar. Dice la palabra de Dios que debemos tener pensamientos de bien y no de mal. Día conmigo, pensamientos de bien y no de mal. Para amar a Dios, tú tienes que cambiar tu switch en tu mente y comenzar a pensar. Bien. ¿Sabe cómo piensa un hijo de Dios? Me va a ir bien. Dile al justo que le irá como. Que le irá como, dice la Biblia. Dile al justo que le irá como. Bien. Dile al justo que le irá bien. ¿Cómo me va a ir este año? ¿Cómo le va a ir a mis hijos en un estudio? Bien. Oiga. ¿Cómo me va a ir en mi empresa que ahora puse? Bien. ¿Cómo nos va a ir a nosotros en las cosas del Señor? Bien. Dígalo. Bien. ¿Cómo me va a ir a mí en mi matrimonio? Bien. Dígalo bien. Bien. ¿Cómo me va a ir a mí cuando vaya al médico? Bien. 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 Pensamientos de bien y no de mal. Bien. Para que tú ames a Dios, tienes que tener ese pensamiento. Y lo que quiere hacer el enemigo es poner pensamientos negativos. Sacúdase en el nombre de Jesús en este día. ¿Sabe qué? Que es lo que lo sabe. Lo que lo sabe en el ministerio. Lo que quiere llenar en su gloria. Lo que quiere ver lo que lo... ¡Wow! ¡Bendecido, Dios! ¡Bendecido! Dios tiene pensamientos de éxito. Es que Dios no hace algo para fracasar. ¿Cuándo Dios ha perdido en la batalla? Nunca. Dios dijo, nunca. Nunca. Entonces, todo lo que Dios hace, lo hace bueno. Entonces, usted tiene que tener pensamientos de bien y no de mal. Lucas 10, 27. Dijimos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Dígame bien, con todo tu corazón. Con todo tu corazón. Y con toda tu alma. Y con todas tus fuerzas. Y con toda tu mente. Y ahora vienen los demás. Y a tu prójimo. Y a tu prójimo. Como a ti mismo. Como a ti mismo. Hermano, en esto que le estoy dando a usted. Está todo. Está todo. ¿Dije cómo va a ir? Está todo. Ahí está todo lo que es el mover del reino de Dios. Cuando nosotros aplicamos esto en nuestra vida. Y colocamos a Dios en primer lugar. Y amamos a Dios con todo nuestro corazón. Con todo nuestro alma. Con toda nuestra fuerza. Con toda nuestra mente. Hermanos, vamos a poder hacer la voluntad de Dios. Y vamos a poder hacer un trabajo más eficaz. Porque cuando hagamos lo primero. Vamos a poder amar a nuestro prójimo. Porque si nosotros no amamos a Dios. No podemos amar a nuestro prójimo. Y estamos siendo mentirosos a Dios. Y estamos haciendo algo falso. Y estamos viniendo a la iglesia por venir. Pero si nosotros tenemos amor por nuestra familia. Primeramente, hermanos. Mire, si usted no se gana a sus propios. A los que están ahí. Y no les hablan de Dios. No les dicen nunca una palabra bonita. No los traen. Ni siquiera ni los invitan. A una celebración de la iglesia. Hermanos, no estamos en nada. Lo que tenemos que hacer es volcarnos a Dios. Tenemos que ganarnos a nuestra familia. La palabra de Dios dice. Gloria a Dios. Que cuando nosotros venimos a los caminos de Dios. Nosotros en nuestra casa. Se miran al Señor. Gloria a Dios. La bendición de Dios. No solamente va a ser para uno. Sino que la bendición de Dios. La bendición de Dios va a ser para nuestros hijos. Para nuestro invito. Para todos los que ateros. Para la vida que están en el linaje. Es poquito de la sangre de Cristo. Que corre ahora por nosotros. Yo quiero decirle en esta obra. Que Dios tiene pensamientos de bien. Y no de mal. Pero que Dios le va a dar a usted. La opción de escoger. Cómo su vida va a terminar. Dice la palabra de Dios. Que el Señor. Pone. En nosotros el bien. El camino del bien. Y allá de la mal. Pero nosotros tenemos que escoger. Cuando nosotros amamos a Dios. Todas las cosas van a orar para bien. Y quiero que se pongan de bien. Romanos 8. Verso 28. Recuerden. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y sabemos. Que a los que aman a Dios. Hermano. El que aplica esto. Lo que le enseñé primero. Amar a Dios. Con todos los corazones. Con toda la fuerza. Con toda la mente. Con toda la alma. Mire lo que pasa. Para los que aman a Dios. Y sabemos. Que a los que aman a Dios. Diga conmigo. Todas las cosas. Todas las cosas. Ahora díganlo muy fuerte. Todas las cosas. Todas las cosas. Le ayudan a bien. Le ayudan a bien. Todo. Aunque ustedes fracase en algo. Dios nos va a ayudar para bien. Pero eso es para aquellos que aman a Dios. Ponen a Dios en primer lugar. Porque si tú te olvidas de Dios. Dice la palabra de Dios. Más vale que no me hayan conocido. Pero cuando tú sigues. Amando a Dios. Y poniendo a Dios en primer lugar. Todo va a orar para bien. Para tu vida. Gloria a Dios.